¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos en una nueva serie llamada Little Nightmare, juego desarrollado en el motor de Unreal 4 y de los creadores de Limbo y que ahora pues también están realizando un nuevo juego, ¿no? Vamos a comenzar una nueva partida, es una partida en 2D, ¿vale? Es un juego en 2D es más visual que jugable, creo, es un poquito también de plataforma si no me equivoco pero creo que muy poco, es más estilo aventura gráfica con plataformeo que otra cosa así que nada, vamos a ello, partida nueva, seleccionar capítulo bueno, obviamente no podré seleccionar ningún capítulo pero tengo curiosidad ¡Ojo! Claro, están todos bloqueados pero aquí ya nos estamos spoileando ¿Qué hay? ¿Que hay 4 capítulos solo? ¿O esto será el primer capítulo? No entiendo nada, puedo seleccionar este pero lógicamente lo que voy a hacer es comenzar una nueva partida así que venga, elige ranura, obviamente todas vacías y a ver qué tal, voy a poner un poco el aire que si no me... ¡Aficio! ¡Aficio! Tengo problemas con el aire, no me gusta ponerlo en grabación y tal porque de vez en cuando suena bastante pero bueno, cosas que pasan a ver qué es esto, estamos en una zona, en un mundo sombrío, ¿no? oscuro y maligno, ya veremos lo único que conozco del juego es que somos un... una... creo que es una chica con una capucha amarilla y que tiene que estar huyendo de gente gigante es lo único que conozco bueno ¿una geisha o qué? la cama, es una maleta vale, somos muy pequeñita, ¿no? porque eso es una maleta normal y corriente, entiendo y esto y lo demás son como latas y cosas así ¡Ah! ya me puedo mover vale tenemos profundidad, ¿vale? estos T es lateral pero con un poco de profundidad como se suele llamar, 2.5 y tal y bueno, cada vez que le doy a las latas tiene sonido, tiene física y además como parece que me desequilibro un poquito tenemos detallitos como polvo en el ambiente el sonido de las gotas la física de las latas la física también de... bueno del rastro del chapoteo, ¿no? de aquí del agua vale ¿qué cojones? ¿dónde cojones estamos? ¿qué es esto? ¿vale? que me he chocado con una caja además se ve muy poco, ¿eh? se ve muy, muy poco ¿esto qué es? ¿se enciende esto o algo? no tengo ni idea de ahora mismo de botones ni de nada pero, vale esto se sabe ¡ojo! con el círculo vale, tenemos un mechelito muy útil y ¿cómo es? con el cuadrado con el cuadrado no, con el triángulo vale, manteniendo triángulo ¿no? a ver no sé, no entiendo antes lo he hecho no sé cómo pillar esto ah, vale con R2 con R2 claro, es que cuando no me... no hay ningún tutorial ni nada vale y con L2 te agachas ok vale y con el círculo pues vas dándole al mechero que no sé si se apagará o algo bueno, si le vuelvo a dar el círculo pues se quita ¿no? vale está guay las luces y tal no se me apaga el mechero bueno, también es verdad que lo tengo debajo de mi cabeza me gusta el sonido no sé si me ha hecho algo de daño así podemos ir un poquito más a sigilo y como esto es 2.5 vamos a ver si por aquí hay coleccionables o algo con esto se salta vale R1 sirve para algo L1 para algo no tengo ni idea de momento voy a quitar el mechero no creo que se gaste pantalla súper limpia y vemos no sé ni dónde estamos pero hay cadenas al fondo tío y bueno, las puertas son súper grandes no sé si estamos en una especie de carguero no tengo ni idea esto es un coleccionable no lo sé de momento lo voy a agarrar porque igual sirve para algo podemos vale, agarrar objetos y también a la vez agacharnos uy, uy, uy un sofá pero ¿quién vive aquí? por favor ¿quién vive aquí tío? no, es que no tengo ni idea por aquí colillas que no puedo agarrar y esto no lo puedo mover la cacerola esta la puedo mover ya por curiosidad no está como o pesa mucho o bien está anclada ¿no? al suelo no entiendo nada ojo, ojo lo puedo me cago en tu prima pues lo acabo de romper y no sé si había que que agarrar algo o qué vale, saltamos y nos agarramos mira la física de la de la de la de la colcha esta tío hay un señor aquí ahorcado o me lo parece a mí con una nota de suicidio ¿podemos agarrarla? ¿no podemos agarrarla? uy no me gusta que no se pueda agarrar ¿por qué? pues porque me gustaría enterarme un poco ¿no? a lo mejor dice adiós mundo cruel no sé y comenta algo ¿no? a ver guay muy bien la física sí eso que es esto negro da un poquito de mal rollo tenemos aquí pisadas tenemos huellas nos hemos manchado con algo negro y ahora bueno ya se nos ha quitado pero hemos creado huellas gente hemos creado huellas que no sean que no se eliminan ni nada ¡ojo! lo he abierto creía que no lo iba a poder abrir ¿puedo escalar? puedo escalar aquí hay unos zapatos que dan un mal rollo que flipa vamos a investigar primero esto ¿se puede ir por aquí? no por ahí van no sé las cosas esas extrañas algo me indica no sé por qué que estamos como en una especie de vale si suelto R2 pues me caigo ¿no? vale el sonido del frigorífico y yo este me mola ¿eh? de momento lo han puntuado muy bien pero ya sabéis es que vale pues acabo de morir eso mata muy bien muy bien unos bichos extraños digamos que son como serpientes era una pesadilla ¿no? vale vale no pasa nada vale ¿cómo se corre tío? aquí podrá llegar no parece que si me alejo lo suficiente pierde el rastro aquí tenemos una válvula podemos escalarla pero no nos sirve de nada vale otro otra mierda de estas vale de momento hay que huir de momento hay que huir no sé si podremos cerrar la puerta sería lo suyo pero no de momento vamos rapiduti aquí tenemos agarra agarra esto y vete agarra esto y vete no sé esto para qué sirve ahí está estupendo no tenemos mucha fuerza este trepará no creo ¿no? ups se cayó vale tenemos por aquí periódico tira dos bueno toca escalar quizás no sé cómo vamos a escalar aquí un poco raro podemos agarrar algo la válvula no y esto lo podemos escalar hombre esto es más escalable cuidado que te pegas una leche que flipa el problema es que ahora mismo estoy totalmente perdido gente a no ser que pueda arrancar esto madre mía vale más no 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 cuidado que aquí hay muchas manchas corre 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 Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ábrete, ábrete Ábrete Vale, no sé si Habrá coleccionables o algo, pero de haberlos Me los he pasado Vale, ahí está Lo hace solo Vale, eso creo que es un punto de control O tiene pinta, no lo sé Ay, joder, ma ¿Qué son las cosas esas? Que no sé Cómo llamarlos No, no, madre mía, cómo me he agarrado Ahí al límite, gente, con el R2 Vaya reflejos que tengo Chaval Vale, esto es para saltar para atrás Ok Vale, y aquí cuidadito, no sé si Agachado, agachada No sé por qué se me hace que es una chica, tío Se ve muy poco Estoy perdiendo intensidad del mechero O eso me parece Qué sitio más extraño Y tengo muchísima curiosidad Sobre la historia de este juego Qué representamos Qué somos Vale, un poquito las persianas, ¿no? Venga Ya hace buen día Vale, creo que tenemos que ir súper rápido Lo que pasa que no voy a llegar, ¿no? No Vamos a tener que hacer el salto de la muerte Y digo de la muerte porque es probable que muera No, por aquí no Creo que va a ser mejor por aquí Vale Una, dos y tres Ni de coña, ¿eh? Se me está escapando algo Vale, tiene que haber algún objeto para ponerlo Y tapo O tenemos un botón de correr O yo estoy loco A ver, a ver, a ver Con cuadrado Sí, sí, sí Con cuadrado se corre, vale Joder Pues ahora me entero, tú Para mi gusto O al menos para mí Yo prefiero Ah, ahora me lo pone Hijo de su prima Ahora me lo pone Ahora me lo ha indicado Vale, por ahí se puede ir O sea, que podemos correr ¿Y por aquí qué hay? ¿Hola? ¡No! Venga, sube Ahí está Que quiero ver qué es lo que hay aquí, tú ¿Qué quería que esto...? Vale Estos son cobros coleccionables, ¿no? Que hay que encontrarlos a todos Un poco extraño Pero Aquí ya no Ah, sí, sí, sí Me puedo agarrar, ¿eh? Lo que pasa es que ya aquí Bueno, que no me ha servido de nada Bueno Nuestro amigo Antonio Arrastrando algo Una caja O algo Parece Una cárcel, ¿no? También En cierto sentido De mascotas O algo Digo mascotas Porque somos pequeñines ¿No? Y también vemos Las criaturas esas raras Vale, vamos a hacer esto Así Vale, sale el ojete Y a ver qué tenemos aquí Porque esto ya Me da un poco de mal rollo Tenemos una rata No sé si serán enemigos Las ratillas Vale, esto está electrificado ¿Podemos hacer rata a la brasa? No A huido Vale Esto lo podemos agarrar, ¿no? Y mover Perfecto Con esto llegaremos A desconectar La corriente Muy bien Corre, 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 corre Vale, vale Ha habido tiempo suficiente Menos mal Eh... Aquí tenemos diferentes plataformas Vale Tenemos algunos objetos Como esto de aquí Perfecto Ostras, qué guapo tú Qué guapo Ay Me cago en todo Vale Yo lo que quiero Si yo salto Esto se va o no Es que quiero Agarrar el chisme ese Vale Creo que igual Igual no No hacía falta Vale Y esto ¿Para qué? ¿Para qué quiero Yo venir aquí? Es mi gran pregunta ¿Para qué quiero yo ir Para atrás? No lo entiendo Esto se puede agarrar Esta cosa No entender Yo nada Absolutamente ¿Por qué? Se puede ir Hacia atrás Hacia atrás Se puede ir Y no entiendo ¿Por qué? Ven para acá Campeón Chucu 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 A tomar Por cool Ah Vale Entiendo Bueno Entiendo A la vez que no O sea Que tenemos que llegar Hasta aquí Súper rápido Súper rápido Tenemos que llegar Aquí Súper rápido Entonces ¿No? No No me ha gustado mucho El puzzle este Pero bueno Es lo que hay Sube Ya decía yo Que esto Tenía que ser Importante Por algo Y es porque Tenemos que Volver a desconectar Esto Y Ir A toda mecha Tú Vale Vamos 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 Corre Corre Perfecto Muy bien Vale Por ahí No podemos llegar No me gusta La luz Nada Esto creo Que va a dar Bastante miedo Porque sé Que luego Me van a Perseguir Gente Grande ¿No? Entonces Ojo Un ojo Los convierte En piedra Están petrificados No voy a averiguar Corre No voy a averiguar Que pasa Aquí La verdad Vale Se puede subir Por arriba Y por aquí Tenemos a alguien Vale Creo que el objetivo Será llegar ahí ¿No? Y me imagino Que de un salto No podemos llegar Vale Creo que Necesitamos más Carrerilla O algo Bueno De momento Vamos por las Jaulitas Tranquilamente A ver Ahora por aquí Si que se puede ir Vale Se puede volver Estaba fijando Si se podía volver O no Hola Un cuadro Donde está Él dibujado Con otro ¿No? Son como Niños Entiendo O sea Nuestra cara Es como de papel Somos sombra No sé lo que somos Pero esto es como que Niños Demasiados niños Veo ¿No? Vale Creo que ya no podremos Hacer más nada ¿O sí? Aquí tenemos el ojo El ojo Que todo lo ve El ojo Que nos quiere matar ¿No? Entiendo Vale Y creo que por aquí Ahora ya no hay más Nada que hacer O sea Todos estos son como Que leccionables Entiendo Pero Toma Somos ahora mismo Nassan Drake O Si somos chicas Pues seríamos Lara Croft La pregunta es Si el traje Fuera rojo ¿Creería más Que es un chico En vez de una chica? Creo que es una chica Por el color O es simplemente Por El estilo De De la capucha Y demás Curioso ¿No? Vale Tenemos aquí Una cama Que mal rollo ¿No? Vale Y esto Se podía Agarrar Se tiraba Y boom Vale Por suerte No deja nada Y esto es Para esconderse ¿Qué coño? Dejamos Manchitas Vale Pues ya está Aquí había Un secreticio Y no podemos Hacer que esto Arda ¿No? Yo y mis Ideas Pirománticas Pirománticas De piroma ¿No? De hecho Esto no lo podemos Agarrar Ah vale Es que la puerta Está Totalmente Rota Ok Vamos a quitar el mechero No vaya a ser Que se gaste O algo Que creo que no se gasta Pero por si acaso Bueno Tenéis el vídeo Podéis dejar un buen like Si os está Molando esta experiencia Aunque de momento Tiene Que romper Aún Vale Ojo Cuidado Que está Antonio aquí Que ha venido A ver a los niños Los niños Que están vivos Digo A lo mejor son Estatuas O algo Si enciendo el mechero Entiendo Estoy intentando ir A la cama Esta Pero bueno Rarillo No puedo No puedo subirme Tienen toda la misma animación De echarse para un lado Pero curioso Cuanto menos ¿No? ¿Esto es algo? No No entiendo Lo de los niños Tío Porque son niños O sea Son niños Grandes ¿No? Si, si Tiene pinta Son niños Grandes Son bebés Vale ¿Esto lo podremos agarrar? No Pues creo que deberíamos agarrarlo ¿No? No podemos agarrar esto Ah bueno Podemos subir por aquí Muy bien Pues de momento Guay Me gusta el detallito De De llevar la mano A la pared Por aquí Bueno Me iba a decir Podríamos dejarnos caer Pero es que Es que no creo que sea buena idea Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada ¿No? Tenemos hambre Así estoy yo Gente Que he hecho Llevo un día y medio Sin comer ¿Por qué? Porque soy gilipollas No hombre No hombre Porque estoy haciendo Limpieza de cuerpo Y no sé qué rollo Pero que no está diciendo Lo que necesitamos comer Aquí hay un comedor Justo Justamente ¿No? Cuando lo necesitamos Y un señor Que no se ha comido Las lentejas Y hasta que en otras comas No las dejas Campeón Hasta que en otras comas Tendrás lentejas Para desayunar Cena Y de todo Ojo Dámela así Bro A comer Pero ese niño Es un niño de ellos Y nos ha ayudado En vez de dar la alarma O algo Mira podemos asentir O cosas así Está todo triste Bueno Otra soga La gente aquí Está muy malita ¿No? Se suicida Y tal La música está bien ¿Eh? Está bien Una duchita Bueno Va a ser complicado Con la capucha Dejamos también Huellas Por estar mojados Tío Eso Creía que no iba a tener Ese detalle Pero sí que lo tienen Sí que lo tienen Fijaos Las huellas Ya el último detalle Sería Si las huellas Son más largas O menos largas Que sí Son más largas Cuando corres Lo cual Tiene sentido Vale Esto está electrificado Tenemos Hay una caja Que no sé muy bien Para qué es Hombre A ver Por aquí De momento Se puede Seguir yendo Vale Creo que Podemos Corre Me ha asustado Creía que esa cosa Se caía Tú Vale Aquí podemos Hacer una especie De guardado Genial Si quiere el juego Ahí está Muy bien Y aquí Puedo Uh Puedo trepar Bueno Bueno Es que es una zona Bastante Grande ¿No? También es verdad Que nosotros Somos súper chiquitita Y tal Pero ¿Se podía Seguir subiendo? Bueno Yo creo Que da igual ¿No? Sí No sé si hay daño de caída Entiendo que habrá un daño De caída letal O algo así Por ejemplo Si me caigo de aquí Hasta El principio de la cadena Pues Igual me muero Para un lado Para otro Agárralo con más fuerza Vale No puedo Vamos a darle a la planca Esta entonces Y el objetivo Será Vale Ok Ahora vendrá a la derecha Vale La energía entonces No se acaba ¿No? Corre No me lo creo Es que me pasa En todo el juego La perspectiva Gente La puta perspectiva De los cojones Ay señor La puta perspectiva No hombre No me digas Que empiezo aquí Que he hecho La velita Del guardado El auto guardado Muy mal Muy mal Porque es que además Me puedo caer Bastantes veces Tío Auto guardame ¿Para qué coño Incendió la velita? O sea Ahora entiendo Esto Mira A tomar por culo Mira Estoy enfadado No se Joder Ha tardado en escucharse El Madre mía Pues si que Si que está esto profundo Si que está esto profundo Vamos a intentarlo Otra vez Por favor Vale Por favor Te digo Juego No me rayes ¿Vale? Oye Mira Está Está A ver Esto se puede Ojo Ah No Vamos a trepar Vale Vamos a tener cuidadito Vamos a fijarnos bien Donde comienza la caja Y todo el rollo A ser posible Vale Es un poquito más A la derecha Así O sea Estamos bien Estamos bien ubicados O sea Sería a partir de aquí Justo Por aquí No debería tener yo Ningún problema Vale Vale Fácil No puedo trepar la cadena Todavía Hasta que se pare Lo cual Bueno Creo que lo suyo Sería Poderlo hacer Aunque estuviese en movimiento Y escucho Un ruido Vale Vale Me lo imaginaba Vamos a sacarlo Al máximo Dentro que cabe Este no se puede abrir Este si se puede abrir Esto va a ser ¿Qué hace? Esto va a ser una especie de puzzle Interesante Vale Ya está Ya está Ya está Pero creo que del tirón ¿No? La verdad Muy buena Ahí está Y ahí está Muy bien Vamos Corre Corre A ver No tiene ni pinta De que vuelva la luz Así te lo digo Pero bueno A ver esto ¿Qué es? Hola Buen señor Buena criatura A ver Por favor Claro Yo que sé Tío No se me agarra el muñeco Por favor Que se me haya guardado Ahí Arriba No me lo creo No me creo El auto guardado De mierda Que tiene este juego Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Juego de los cojones ¿Qué dices? Que además la caja aquí Ya no está O sea Tengo que hacer No, no, no Me niego Me niego Si va a ser así Todo el rato Y yo el problema Que tengo Con la perspectiva Y demás Fatal el juego Fatal el juego Puede ser una obra maestra Pero esto para mí Es intolerable Tío No voy a perder el tiempo Haciendo el mismo nivel Todo el rato Porque yo Tenga una discapacidad visual O porque no esté Claro El juego Para decir Hostia Tengo que Agarrar la soga esa Que no sé por qué Él no la agarra En ningún momento Y he estado apretando R2 todo el rato Pues Eso me fastidia A tomar por culo El juego Pintaba Bueno Interesante Tenía muy buenos detalles La iluminación Lo artístico Molaba Pero No voy a poder Jugarlo Tío Por cosas como estas Que creo que son mínimas Tío Ya puedes hacer Unos peores gráficos Ya puedes hacer Una peor Banda sonora Una peor Todo Pero tío Para mí Lo importante es que La jugabilidad No falle nada No falle nada Y no poner un punto De carga Decente Es que me toca Los cojones Además Para que sale El puto ojo ahí Abajo Y para que enciendo yo Las bombitas de mierda Si al final El punto de carga Va a ser este Tío No, no Me niego Me niego Es que a la vez Nada Lo dicho Me niego Que me ha atrapado aquí Ahora un bicho Paso 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 Lo dejo aquí No sé si va a ver Serie Es que no sé Si estoy dispuesto A perder el tiempo Con esto Y que me dure Una hora más El juego Por la cara Tío Porque esto a mí Me quita totalmente El ritmo Me enfada Tío Me enfada Así que No sé Esto creo que lo voy a subir Al canal Simplemente porque Me parece interesante El ver los detallitos Que tiene el juego Y demás Pero aparte Esta última reflexión Y esto último Que ha pasado También me parece Interesante Para cualquiera Para cualquier persona Que quiera hacer Un maldito juego Y es que Tío Sobre todo En este tipo De juegos O sea Hay algo Interesante Porque si fuera El Hollow Knight En cierto sentido Aquí hubiese Plataformas Complicadas O lo que sea O algo más Interesante Que hacer Pues mira Lo entendería Que el tiempo El guardado Automático Estuviese más atrás Lo entendería Dentro de lo que cabe Pero es que En este juego Que es solamente Andar Y es plataformeo De momento Tío No me hagas Un guardado Hace 10 minutos O 15 O 5 O 20 Tío Ponme ahora Un guardado Más arriba Aquí yo En fin Lamentable Lo dicho Muchas gracias Por verlo No sé si os interesaría Que subiese la serie Completa Si veo que tiene Mucho apoyo Pues Lo intentaré hacer Pero De momento Es dinero tirado Tío Dinero tirado Y una muy mala impresión Que me llevo De estos desarrolladores Ya no me gustó De por sí El limbo Aunque es verdad Que lo jugué Muy poquito Y creo que fue En consola O algo Pero es que ahora Con este segundo juego Totalmente desilusionado Tío Totalmente desilusionado No me he podido Pasar el juego Por esto Y yo No estoy dispuesto A perder el tiempo Si no tuviera nada Que hacer O cosas así A lo mejor Lo intentaría Veinte veces más ¿Vale? O si supusiera Un reto De verdad Pero es que no supone Un reto Es simplemente Que coño Veo una puta soga Creo que la puedo escalar Igual que he podido escalar Unas putas cadenas Digo yo Pues todavía me quedo Con la duda Si se puede Ir por la soga O no Porque era como El único camino Que se veía ¿No? Pues ya está Simplemente eso Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós Una pena Adiós